Todo listo para comenzar con toda la gente maravillosa, Chocica, Chaclacayos, San Juan de Lurigancho y todo el Perú. Bienvenido. Mariano Laro. Chocica, muy buenas noches. La voz del chico en la sonrisa. Muy buenas noches, Chocica. Que me entra. Mucho sentimiento. Hola, hola, hola. Que frío. Llegamos, Chocica, como dices, en la cumbia. Así. Sin querer me encontré hoy contigo y al verte mis ojos muy tristes lloraron por ti. Recordé cuando ayer nos pusimos las promesas de amor que escuché. Aunque eso no guarde mi miseria, ¿por qué será? Dice, ¿dónde está? Esa escuche. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esa noche de amor y placer que tuviste conmigo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, ¿dónde están? Las promesas de amor. Ay, ¿dónde está? Sin querer me encontré hoy contigo. Y al verte mis ojos muy tristes lloraron por ti. Recordé cuando ayer nos pusimos la promesa de amor que escuché. Aunque eso no guarde mi miseria, ¿por qué será? Dice, ¿dónde está? Dice, ¿dónde está? Dice, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esa noche de amor y placer que tuviste conmigo. ¿Dónde está? ¿Dónde están las promesas, mi amor? ¿Dónde están las promesas, amor? Que tú y yo ayer nos juramos Amor eterno para toda la vida ¿Dónde están las promesas, mi amor? Dime ¿Dónde están las promesas, mi amor? Que ayer nos hicimos ¿Dónde están, dónde están? Esa noche de amor y placer que tuviste conmigo ¿Dónde están, dónde están? ¿Dónde están las promesas, mi amor? ¿Dónde están? Esa noche de amor y placer que tuviste conmigo ¿Dónde están? disfrutando seguidores este segundo magma aniversario anotaramos ahí producciones con grises de la cumbia y que está para toda nuestra linda gente bailadora que al día hoy nos acompaña que está bonita oportunidad como los amigos van llegando también por tu mesa todas las amigstades y todo este gran público lindo la Chechita Lovers que van donde sea una cita importante que van donde sea una cita